¡Ey! Buenas, ¿qué pasa? Pues mira, me pillas aquí que estoy ahora mismo rellenando los comederos de pienso que lo suelo hacer una vez a la semana ¿Aún no conoces el pienso? ¿No sabes por qué lo uso? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es el que uso yo en concreto? Pues ya sabes, dentro vídeo Pues como todos sabéis, yo llevo ya tres años criando pienso la primera vez que me enfrenté a la cría de canarios lo primero que dije fue, bueno, y la alimentación ¿Eso cómo va? Porque yo siempre había visto semillas y demás y me puse a investigar un poquito y ya vi que había criadores que tenían pienso entonces yo me decidí a usar pienso la primera marca que probé, no me gustó pues hacía mucho polvo a la hora de comerse el pienso los pájaros hacían mucho polvo, desperdiciaban mucha alimentación no me gustaba el siguiente que tuve, que ahora después enseñaré cómo venían los granos de pienso tenía diferentes colores y los pájaros tienen lo que se denomina querencia es decir, que se acostumbran a hacer cosas como de manera automática por ejemplo, si hay un pájaro que le gusta nada más que el color verde solo comerá la polvo tiene un solo color, el grano es más pequeño y este es rojo porque solamente deja los colores rojos para que me los coma yo así que bueno, adentro de los resultados que me han hecho pasar a mí cuando tenemos a lo mejor un canario que dice macho, es que el canario solo se come la linaza, el cañamón y el negrillo y el alpiste no se lo come nunca tiene los comederos llenos de alpiste y no de otras semillas pues entonces, por eso dejé el pienso anterior y ahora actualmente uso un pienso que tiene un tamaño muy pequeño ideal para el pico de mis canarios que se lo comen brutal, brutal baja los comederos con una facilidad increíble es decir, que se lo comen muy bien es de solo un color, un color tostado como entre cañamón y alpiste y es el que yo estoy usando ahora mismo quiero decirte que con el pienso no se desperdice absolutamente nada ¿por qué? porque el pájaro no rebuce en el comedero no tiene predilección por una semilla más que otra en este caso por un grano más que otro y el comedero baja de manera proporcional a los días que se quede puesto por ejemplo, yo este comedero lo llené el viernes y ahora tenía ya nada más que el fondo de la base del comedero con un poquito de queso y este comedero es para dos machos que son bastante glotones ¿vale? son dos machos que comen bastante y aun así bajan muy 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 lento podríamos decir que es un seguro de vida para el criador perfectamente porque nos permite llenar los comederos una vez a la semana y despreocuparnos por completo aunque vengamos al aviario, aunque cambiemos agua, aunque cambiemos pasta todo eso, aunque lo hagamos no tenemos que estar soplando soplando comedero y demás aparte con este tipo de comedero que era muy fácil como se rellenaban os dejo un enlace por aquí que ya sabéis todos cual es pero bueno, por si alguno se une nuevo que conozca cual es el comedero que yo estoy usando que era muy fácil llenarlo, limpiarlo y demás entonces bueno otra de las cosas por las que yo uso el pienso es porque yo sé la proteína y la grasa, los minerales, la fibra que comen mi pájaro desde que uso el pienso ¿por qué? pues que siempre que un pájaro solamente coma pienso que en mi caso comen pienso, pasta mórbida, verdura, perla, pasta húmeda comen diferentes cosas te dejo un vídeo por aquí de que pasta húmeda estamos comiendo ahora yo no, los pájaros lo que yo me aseguro es que si este pienso por ejemplo que yo uso ahora tiene un 14% de proteína y tiene un 9% de grasa yo sé que el pájaro cada vez que pique en el comedero está comiendo un 14% de proteína y un 9% de grasa así me permite llevar un control estricto cada temporada de la cantidad de proteína y de grasa que están comiendo otra de las cosas importantes es que cuando consumes pienso el abierto está completamente limpio porque no se produce ese desperdicio continuo de semillas al suelo esas bandejas llenas, llenas, llenas de semillas peladas que termina siendo foco de cocidio foco de bacterias foco de hongos y cae un poquito de agua o sea que nos está previniendo un poco los problemas que luego nos encontramos en la cría y que tantos años hacen una de las cosas fundamentales también por las que yo uso el pienso es que yo me cansé me cansé de que compras en mixtura y como te descuidaras pues tenía ya la polilla tenías que tirar el cubo entero de mixtura me cansé también de las enfermedades bacterianas que vienen en los cultivos una vez que se cosecha la semilla la carga bacteriana es increíble un producto que está relativamente procesado como puede ser un pienso que no es que esté excesivamente procesado simplemente son semillas trituradas mejoradas con vitaminas minerales y demás que la carga bacteriana ha descendido ¿vale? la conservación a la que viene esta bolsa por ejemplo ahora después hablaremos de este en concreto es brutal o sea, brutal el olor que desprende a matalagúas a la semilla del anís es muy rico luego la bolsa tiene este papel que es reflectante de la luz es decir, el calor nunca penetra la bolsa puede darle la luz puede darle un poco fuerte de calor pero tú metes el dedo y la bolsa está fría es que la bolsa está fría es increíble la conservación que tiene yo esto lo he descubierto hace poco no tenía yo ni idea y bueno, si quieres si te está gustando esto pues te voy a explicar qué pienso uso yo el pienso que uso yo es el pienso ProLight ¿vale? es un pienso de mantenimiento muda que viene muy bien para este tiempo en el que estamos de un 14% de proteína no quiero más porque yo me he dado cuenta que yo creo que mientras más proteína comas más grande van a salir los pájaros en el pichón es decir, en el nido entonces no me interesa que coman más proteína de estas ¿qué quiero meterle más proteína? bueno, pues aquí tengo una pasta de cría ¿vale? que le puedo meter sustitutos de germinados le puedo meter aislados lácteos le puedo meter caseína le puedo meter un montón de proteína para subirlo pero yo ahora mismo no porque en el tiempo en el que estamos he de priorizar más los aminoácidos antes que la proteína como tal otra de las razones bueno, pues que como he dicho tiene un color uniforme no hay selección de semillas cosa que me parece bastante, bastante brosial ya me quedan un poco más en faena las características de este pienso bueno, pues es que este pienso no da doré ¿vale? es un pienso que no te altera el color de la pluma como por ejemplo veis aquí que sale un mosaico que vamos es una pasada el pájaro es muy bonito no da doré perdonad si estoy sudando pero es que hace un calor increíble ¿vale? otra de las características que tiene es que la carga de vitamina es bastante fuerte tenemos vitamina del grupo A vitamina del grupo B contiene B12 contiene vitamina K muy importante cada vez que demos algún medicamento para restablecer la normalidad en el intestino así que yo creo que merece la pena usar pienso también trae muchos minerales que digamos que los minerales nos van a permitir la síntesis correcta de aminoácidos de grasa de que el pájaro funcione bien digamos que es como un engrase del motor ¿vale? hay ciertos minerales que son importantes y esto los contiene contiene también prebiótico y probiótico antes de que se me olvide porque la mayoría de los productos suelen contener el prebiótico pero no el probiótico digamos que uno es el alimento para las bacterias positivas que debe haber en el sistema digestivo de nuestros pájaro pues nada amigos espero que que te haya gustado que que valores pasarte al pienso parece que te... 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 te te... te te